espero que gerard romero no se enfade por poner su vídeo en el que filtra el audio del cta en agresión de vinicius a pozo más o menos depende la intensidad pero se considera una agresión porque le da con el codo en la cara aunque sea de forma involuntaria voluntaria eso ya es a gusto vuestro pero para mí sí que es agresión y podría ser roja imaginaros por ejemplo que hubiera sido al revés y bueno pues espero que no me denuncie el vídeo que le moleste sí que se habrá molestado el cta con gerard romero por fritar este audio aunque no creo que desvele su fuente y bueno pues sitio os voy a poner el audio porque no quiero poner la imagen para no buscarme más problemas pero voy a poner un audio porque me apetece voy a poner un audio de la agresión que recibe pozo de vinicius este es el audio del bar lo ve sánchez perdón hernández 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 y encima no llama para que lo vayan a revisar esa agresión pero la ve escuchar si le falta un ataque quiero verla un poquito más para atrás un poquito más para atrás quiero verla en corto el del campo le dice nada forcejeo hernández hernández cuando se lo va a quitar cuando se lo va a quitar con el brazo al brasear al brasear le golpea en la cara vale cuando se lo va a quitar de medio le brasea y le golpea en la cara vale hernández hernández sí sí le brasea y le golpea en la cara ese es hernández hernández vámonos al vivo vámonos al vivo corre el de ello y vámonos al vivo y vámonos al vivo y el árbitro del campo le está diciendo al capitán de la almería está mirando si hay algo arriba hay que verla le pega el árbitro de campo pero tienes cojones pero entonces ahí desaparece hernández hernández y no dice absolutamente nada a mí lo que me indignas este momento se lo va a quitar con el brazo al brazo este es hernández hernández desde el campo cuando se lo va a quitar cuando se lo va a quitar con el brazo al brasear al brasear le golpea en la cara vale cuando se lo va a quitar de medio le brasea y le golpea en la cara vale vale pues coño sancionemos esto que ha pasado aquí vámonos al vivo vámonos al vivo a tomar por culo seguimos con enfados en torno a este partido en este caso jubbelingán se enfadó con el árbitro en el descanso protestó por las faltas que no paraba de hacer en la almería a su a su gusto y bueno pues el árbitro le dio la razón pero la verdad que aunque no iba dirigido a él sí que se puede considerar pues que la habló con términos un poco coloquiales demasiada confianza y creo que incluso en vez de darle la razón que lo haría por por quitarle tensión al asunto le podría haber amonestado vamos a ver el enfado de jubbeling canal descanso del real madrid-almería sí i'm about to go off like a weapon fuel to the top got a field-up engine ¡Suscríbete al canal!